Radio Diferencia En un septiembre bastante caldeado, sobre todo en Santiago Y esperando que los candidatos se manifiesten con respecto a la salud mental Y con respecto a lo que pasa con la realidad de la salud en Chile Porque eso es lo que nos afecta directamente a los compañeros de Radio Diferencia Que somos la única radio en Chile con estas características Donde nos reunimos algunos pacientes y algunos usuarios de la salud mental Hacer radio, que es súper entretenido Nos permite conocer gente Y también es una excelente terapia para nuestras patologías Déjame que te llamen mi vida, la consentida Porque todo consigues mi vida con tu portilla Primero mi cariño, mi idolatría ¿Cómo se implicaba participar en la radio? Es que yo no entiendo a un encuentro bueno ¿Qué te pareció entonces? ¿Cuál fue tu interés? Que bien porque... Es bueno Bien pues El Juan participó muchas veces en la radio cuando estaba internado Sí Estaba internado y participaba en la radio ¿Por qué nació tu interés? No sé, porque para escuchar música El tío Román me acompañó Entonces la tía me dijo Llega a la radio que te acompañe Yo tengo mi guardaespaldas Me da mis pacatas Entonces acompaña al Juan Y el Juan, claro Él es bíblico Él no tiene nada de malo Ahora los voy a dejar con ustedes Ah, no, nuestra amiga Mabel no está Que es la conductora oficial de Radio Diferencia Entonces lo voy a dejar con Rodrigo ¿Qué pasa Rodrigo? ¿Cómo has estado? Y cuéntanos un poco ¿Cómo te ha golpeado este septiembre? Bueno, me ha golpeado bastante Sobre todo en las bodegas No, en las cantinas Eso es broma Pero no, estoy bien contento Que tengamos tanta gente acá Interesada en el proyecto Que hemos hecho con tanto amor A mí en lo personal Los psicólogos como que no me solucionan las cosas Como que... Yo me encuentro sumamente psiquiatra Claro, con afecto cuando veo cada una de mis obras que están ahí al frente Después que pinto eso Es como si hubiera conversado con 10 psiquiatras en toda la mañana Bueno, yo quería decir una cosa que es como bien importante Que no es necesario ser psiquiatra, psicólogo o profesional Para opinar de algo Hay gente que ni siquiera ha estudiado Yo tengo familia que no ha estudiado nada Y yo creo que aportan mucho más que uno que es profesional Yo soy experto en comunicaciones Y me comunico como a las pelotas O sea, hay opiniones y opiniones Hay un escritor autobiográfico que no me gusta mucho Que es Henry Miller De él también hablo Hablas de Henry Miller? Hablo de Henry Miller porque vi la película de Henry Miller De la Jung, que era su esposa alemana Y la Naiz Nin Que se metió en el matrimonio para sacar una novela nueva Y es acusada de intromisión en un matrimonio literario Para poder escribir algo de ella y para los demás Karin, para ti, ¿qué ha significado ser parte de la radio? A conocer a todos me ha hecho súper bien Porque me he crecido He crecido He crecido Y me ha hecho súper bien Porque he mejorado esto Me conociste a mí La radio para mí me ha ingresado bonos a favor Pero en forma ya multinacionales O sea, yo creo que prácticamente ya me compré El yate de Onassi La escala mental Y me considero Aunque suene mal Me considero un ser superior Porque si no me lo creo yo mismo Nadie se lo va a creer Y la energía no es positiva ni negativa La energía que uno entrega es energía de amor Amor a la violencia Amor al amor De todo Yo creo que la gente es súper ignorante en el tema Yo le cuento a todos pero con mucho orgullo Me siento, o sea, me siento súper bien de ser parte de la agrupación de acá de Radial Pero la gente no le cuenta y piensa en el tiro Este hombre está chalado A mí también me discrimina porque él habla así Porque él anda con la boca abierta Y entonces se discrimina mucho Le digo, llegué aquí a la radio haciendo de todo Al final terminé en lo que estoy ahora Soy el perilla, como me dicen, o el que graba los programas Soy el psicólogo que contiene ¿Contiene en qué sentido? En ningún momento yo, como tú te diste cuenta No son ni rebeldes, ni violentos, ni nada Contener es moderar un poco los trabajos radiales Acá me encontré con los míos, con personas que también padecen de patologías Que uno mismo padece Entonces estamos transmitiendo en la misma onda Entonces la experiencia ha sido muy enriquecedora ¿Y Luis qué significaba en la radio? Nacer de nuevo Nacer de nuevo Porque venía con mucha herida el año 2000 Yo soy lúdico igual que mi compañero, como todos lúdicos Vivimos en sueños Nos despedimos hasta el próximo sábado Donde vamos a estar todos juntos una vez más Haciendo radio, que es lo que nos gusta hacer Un abrazo Y un saludo de Fiestas Patrias a todos los amigos y amigas de Radio Diferencia Chao Un saludo de Fiestas